Los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y de Bolivia, Evo Morales, inauguraron el tercer gabinete binacional con los ministros de sus respectivos gobiernos para acordar políticas y proyectos conjuntos de integración entre los dos países. Al inicio del encuentro en el Palacio de Gobierno de Lima, Kuczynski recordó que el altiplano andino donde se encuentra la frontera entre Perú y Bolivia es una única región, de ahí la necesidad de que los gabinetes de los dos países trabajen de manera conjunta. En realidad es una sola región, cualquiera que sobrevuela ve que estamos juntos aquí en esta esquina del mundo y por eso estamos trabajando juntos y yo estoy seguro que vamos a tener una muy buena reunión. A su turno, Morales, coincidiendo con la hermandad entre bolivianos y peruanos, señaló Solo estamos recuperando lo que hicieron nuestros antepasados. Se visitaban, se complementaban en el marco de la hermandad, la solidaridad, la complementariedad y en estos nuevos tiempos es nuestra obligación como atender a las familias más abandonadas o olvidadas en la historia. Entre los temas a tratar en este encuentro destaca la posibilidad de que la carga comercial boliviana pase por el puerto peruano de Hilo, así como el impulso de carreteras y vías ferroviarias como el proyecto del tren bioceánico.